¿Qué tal están? Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars. En este video jugaremos una nueva sección para el canal, el cual será Jugando Contra Bots, pero para que sea más interesante será 3 contra 1, así que comencemos. Bueno, apenas comenzamos la partida y lo primero que haré será ir al medio para conseguir la primera estrella y poder hacer algunas kills, bueno, bueno, voy a intentar recargar mi ulti. Perfecto, ya tenemos la ulti cargada, ahora atacamos, perfecto, hacemos esto y escapamos para poder curarnos un poco, pero lo bueno es que por el momento llevamos la ventaja y también tenemos ulti, así que nos sirve de mucho eso. Vamos a atacar a la Piper y a la abeja, perfecto, ahora intentamos escapar, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, me mataron, pero espero tener, perfecto, tenemos la ulti cargada, eso nos va a servir bastante. Preparamos y ataca, ataca, bien, ahora tenemos distancia, tenemos que alejarnos, bien, ahora tengo que acercarme al morti para matarlo, ya, ahora bien, 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 me voy a aprovechar, perfecto, no puede ser, uy, estoy, bueno, al menos tengo una desventaja de solo una estrella, que no es mucho, pero lo bueno es que ya tengo mi ulti, ahora voy a esperar un poco y perfecto acá, aprovecho, no puede ser morti, no, mamá, me están violando, carajo. ¿Qué pasó? Bueno, solo quedan 20 segundos y los bots ya se volvieron modo hardcore. Bueno, solo tenemos que aguantar y esquivar, solo tenemos que aguantar, no puede ser. Bueno, solo quedan 8 segundos y dos estrellas de desventaja, aún se puede ganar esto. Beep, 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 Más, más, masivo Más, más, masivo